¡Bienvenidos a disfrutar el mejor espectáculo deportivo! ¡Bienvenidos a disfrutar el mejor espectáculo! Cuando cubriendo mi labor periodística, o haciendo mi labor periodística para el canal, en el cual en estos momentos y durante muchos años he tenido mi espacio y he hecho mis colaboraciones en la parte profesional, fui arbitrariamente detenido por la policía y, adicional a eso, fui agredido físicamente por los agentes que ese día se encontraban, al parecer, dispuestos a colocar el orden en lo que era una manifestación de los conductores del servicio público en Santiago de Cali, que, dicho sea, es un caos total en nuestra ciudad, pero eso tendrá que ser tema de otros espacios. Y hoy empezamos con este espacio, con esta nota, ¿por qué? Porque me dirijo hacia el camarógrafo mismo que estaba asignado para mí ese día, señor Andrés Merlano, y otras personas que dijeron, yo sirvo como testigo que la situación que presentó ese día. Y llega este comunicado del día 10 de noviembre del 2014, citado a quien le habla, llega a mi dirección, asunto comunicación de archivo en cumplimiento del ordenado, dan la parte legal, y dice que el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, mediante auto de fecha del 10-11-2014, dispuso el archivo definitivo de la indagación preliminar radicada con número PMECAL 214-147, que se había iniciado en fundamento en los hechos mencionados anteriormente, porque no hay mérito para hacer una investigación o una sanción disciplinaria a esos policías que actuaron de mala, que hicieron un procedimiento indebido. Adicional, que iban, y como ustedes pudieron ver en el video, unos iban con su casco y con pasamontañas, otros con los chalecos al revés, que fue algo de lo que me llamó la atención cuando una autoridad, un policía, que va a hacer sus cosas legales, tiene que cambiar o voltear su chaleco para tapar la identidad, y cuando yo me cubro mi rostro, y ellos mismos lo han dicho, cuando en las manifestaciones se cubren los rostros es porque van a delinquir, entonces, en palabras de ellos mismos, eso fue lo que hicieron ese día, delinquiendo, cambiaron sus, voltearon sus chalecos, ¿sí?, y adicional a eso se taparon los rostros, y cometieron arbitrariedades, esta es una de ellas, porque así como esa hubo muchas más contra las personas que se estaban manifestando. Y llego a esto, ¿por qué?, porque es que hay una indignación, ¿cuál es el grado de impunidad, sí?, y delincuencial de la policía, que no son, o que dan mérito para archivar un caso de estos, de una investigación disciplinaria de unos agentes, que están representando a una institución, que respeto mucho como es la Policía Nacional, pero hay varios y muchos de sus integrantes que están simplemente para hacer cosas que no deben hacer. Y los encargados de hacerle el seguimiento a esas acciones y a esas actuaciones de los policías, lo único que hacen es, a través de la impunidad, decir que eso se archiva y no se llega en ningún momento a la sanción disciplinaria para los policiales que están haciendo que da al malo una institución que respeto mucho y que debo de admirar, pero que tiene una cantidad de personas y de integrantes en sus filas que lo que hacen es, al igual que cualquier otro delincuente, cometer arbitrariedades. Y lo digo así, he estado en la Comuna 13, en el barrio El Vergel, donde los procesos de los muchachos, que están al margen de la ley en las pandillas, me he ido y he hablado con ellos y me han atendido y nunca he tenido una agresión de los muchachos que andan en las pandillas delinquiendo. Y les he hablado y les he dicho, les he manifestado que en algún momento lo que ellos están haciendo no está bien. Y de ellos, que son personas que están fuera de la ley, no he tenido agresión nunca por parte de esas personas, de esos muchachos. Y sí la tengo por parte de la policía. Un ente que supuestamente tiene que velar por la seguridad de todos los colombianos. Entonces, y así como este caso, varios colegas, comunicadores, periodistas, han sufrido las agresiones y creo que también les ha llegado esto, que se debe archivar. Ah, lógicamente, me dice, de la misma forma, informo que contra la presente decisión procede el recurso de apelación. Y le dije, con el abogado que está manejando el caso, vamos a recurrir al recurso de apelación. Hombre, e infortunadamente, el abogado llega y me dice, vea, Manuel Reyes, dejemos eso del caso disciplinario así porque yo lo iba a hacer. Pero llego y le comento a un compañero, colega, que me dice, no lo haga. Porque eso en los casos disciplinarios, lo que hacen es que ellos amenazan e inclusive hasta se han llegado a morir abogados que están llevando casos de ese tipo de situaciones. Hombre, me da ese coraje hoy saber que las fuerzas del orden, nuestra Policía Nacional, que debe velar por la seguridad de todos los colombianos, muchas veces les tengamos más miedo a ellos, por las represalias, porque de pronto se mueren las personas, porque nos hacen seguimientos, porque hacen llamadas que no deben ser amenazantes. Y en ese caso el abogado dijo, no voy más. Él es libre de su dueño, es dueño de su propio miedo y se lo respeto. E infortunadamente, siguiendo consejos inclusive de mi misma madre, porque al comentarle esto, dijo, mi hijo, no haga eso, que me lo matan, que cualquier cosa. No alcancé a meter la apelación y no tenía plazo sino hasta hoy. Y además siguiendo esos consejos y de varias personas, mi hijo, no lo haga. Así sigue un proceso en contra del Estado, lo disciplinario, que es la individualización de esas personas que están haciendo quedar mal la institución, no se cumple. Y me lo firma el Intendente Andrés Lame Hernández, funcionario de la CODIM, que supuestamente es el encargado de hacer los seguimientos a los procesos de faltas disciplinarias de la Policía. Entonces, hoy he querido empezar este espacio con eso, porque tengo indignación. Saber cómo, en los procesos con los delincuentes, les he dicho mi posición de vista, mi punto de vista, en desacuerdo a lo que ellos están haciendo, y nunca me he sentido amenazado ni agredido por ellos. Me escuchan, y así no estén de acuerdo con lo que se está haciendo, con lo que les esté diciendo, nunca he sentido esa agresión. Pero en cambio de las autoridades, de la Policía, que actúan también tapándose la cara, que actúan también cambiándose el chaleco para que no sean identificados, me encuentro con esto. Lastimosamente, ese es el país en que vivimos, y esas son las autoridades que nos están en estos momentos rigiendo. Vamos a unos mensajes comerciales, y venimos para un caso, para unas notas diferentes, de mayor agrado para con las comunidades de Santiago de Cali. Mensajes importantes y regresamos. Asociación Social Deportiva Cultural y Recreativa de la Comuna 13, Asoberco 13, comprometidos con el desarrollo social, cultural y deportivo de nuestras comunidades. Servicentro La Coraza. Alineación, balanceo, sincronización, lubricantes a granel, cambio de aceite, filtro, aditivos, lapada, brillada, mecánica rápida, ACPM, gasolina extra y corriente, medida exacta, calidad y confianza. La Coraza Cali. Carrera 46 con 54 esquina, Avenida Ciudad de Cali. PBX 328-5391. Servicentro La Coraza. ¿Chatarrizado? No pierda su capital. Somos su alternativa para la chatarrización. Invierta en taxis recreativos. Servicio integral de taxi. Comercializamos taxis en todas las marcas. Ofrecemos todos los servicios administrativos y de mantenimiento para garantizar la rentabilidad de su inversión. Venga, visite nuestra exposición de vehículos. Carrera 46 5320 en Ciudad Córdoba. Servicentro La Coraza 1. Invierta en taxis recreativos con el respaldo de Reponer S.A. De los mejores cafetales de nuestra región. Café del Campo. Solo café. Puro café. Pídalo en tiendas y mercados móviles de Cali. Haga sus pedidos al 311-601-2164. Café del Campo. Solo café. Puro café. Bueno, regresamos a Fútbol de mi Barrio. A las actividades sociales, culturales, deportivas, que gracias a la gente de la asociación Azoderco, hemos hecho una alianza estratégica entre Fútbol de mi Barrio y Azoderco. Y por eso nos hemos estado dirigiendo a las diferentes comunidades y en estos momentos de la Comuna 13 de Santiago de Cali para llevarles a ustedes la información de lo que se viene haciendo a través de los diferentes líderes en esta comuna. Y en esta ocasión, el Comité de Planificación aprobó un recurso para un proyecto a través de Secretaría de Gobierno que se denomina Prevención de la Violencia en Jóvenes de la Comuna 13 de Santiago de Cali. Y ese proyecto lo va a operar en esta comuna la Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico. En ese proyecto van a haber una serie de capacitaciones en artes, oficios, donde se prevé, o sea, la intención es prevenir la violencia en los jóvenes de esta comuna. Apoyamos que se esté haciendo estas inversiones. Infortunadamente, ahora vamos a hablar con nuestro invitado cuál es el recurso que se ha destinado para ello, pero por lo menos hay algo. No es el indicado, pero por lo menos hay un recurso que se piensa o que se va a aplicar en la ejecución de un proyecto pensando en la prevención de la delincuencia en los jóvenes de nuestra comuna. Y por eso hemos invitado al representante o el encargado de los proyectos en la Comuna 13 por parte de la Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico, al señor Carlos Fernando Reyes. Carlos Fernando, ¿qué tal? Bienvenido y buenas noches. Sí, buenas noches, Manuel, por invitarme a tu programa El Fútbol de mi Barrio con Junior Liden y por invitar a la Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico para presentar uno de los tantos proyectos que se están realizando en la ciudad de Santiago de Cali. Carlos Fernando, primero, ¿qué es la Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico? Háblenos un poco de esta fundación. Bueno, así, a grosso modo, pues la Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico es una institución de educación técnica superior que realiza cursos a diferentes jóvenes de la ciudad de Cali y también ejecuta proyectos sociales al interior de la misma. Bueno, la Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico está operando en estos momentos en la Comuna 13, el proyecto Prevención de la Violencia en Jóvenes de la Comuna 13 de Santiago de Cali. Háblenos de este proyecto. Bueno, este proyecto, en primer lugar, pues es un proyecto del municipio de Santiago de Cali, es un proyecto del gobierno municipal, de la alcaldía municipal y es un proyecto que fue promovido por los líderes del Comité de Planificación. El proyecto... Se está aplicando con recursos de la administración municipal, de secretaría de gobierno, pero son proyectos que plantean las comunidades a través del Comité de Planificación en algo que se llama situado fiscal. Sí, cómo no. El situado fiscal, pues son recursos que la comunidad mira sus necesidades y las lleva al Comité y allí se aprueban los recursos y luego la administración, pues, convoca a instituciones como la Fundación y, pues, son las entidades operantes de estos proyectos. ¿Cuál es el valor o el costo total o el presupuesto que hay para la elaboración de este proyecto? Bueno, Manuel, quiero informarte que este proyecto es la continuación de uno que se hizo hace más o menos uno o dos años en la comuna y el proyecto tiene un costo de 92 millones de pesos. ¿Cuáles son los componentes del proyecto? Bueno, primero... ¿Qué incluye, qué tiene el proyecto y a quién va dirigido? Listo, en primer lugar, pues el proyecto, el objetivo principal es disminuir el índice del conflicto juvenil y solucionar la seguridad y la convivencia en la comuna 13. O sea, se trata es de disminuir el índice de los conflictos entre los jóvenes y tratar, pues, de que la seguridad y la convivencia en nuestra comuna, pues, sea lo mejor posible. Se ha determinado, entonces, hacerlo a través de talleres, ¿sí? Veo aquí que en los talleres de actividades del proyecto hay un tema de proyecto de vida laboral y artes y oficios. Sí, como no. El proyecto, pues, tiene varios componentes o varios ejes temáticos. Uno de ellos, pues, es el proyecto de vida laboral y artes y oficios. Este taller, este tema número uno, pues, tiene cuatro actividades artísticas, como son reparación y mantenimiento de computadores, mantenimiento de motos, reparación y mantenimiento de celulares, manicure y pedicure y bisutería. Estos cursos, pues, están dirigidos a jóvenes de la comuna 13, a una población objetivo de 200 jóvenes. ¿Cómo se llega a decir, es que los cursos que vamos a hacer en la comunidad son estos? ¿Sí? Por decir algo. Me dicen a mí, bisutería, pero si los jóvenes de la comunidad o la comunidad de la comuna 13 no quería eso o se llegó a una concertación, ¿cómo se determina de que hayan tales talleres en la comunidad? Sí, precisamente, como te comentaba, esos talleres salen del consenso de los diferentes presidentes de juntas de las acciones comunales de los diferentes barrios, somos 27 barrios en nuestra comuna y ellos, pues, recogen las necesidades de los barrios y se llevan al comité de planificación y allí es donde se decide, pues, que los proyectos vayan con ciertas temáticas. Venga, usted dice, somos de la comuna 13, yo soy de la comuna 13. Sí, claro. Cuando dice, somos de la comuna 13, es que el personal que está, además, laborando en la aplicación y en las capacitaciones del proyecto, son de la comuna 13. Digamos que estos proyectos también benefician a la gente que está laburando en el proyecto de capacitación. Vemos que estamos como coordinador, que soy de la comuna 13, trabajando en el proyecto. También tengo unos agentes de apoyo que también están dentro del proyecto, que son cinco personas. Están las personas que hacen los refrigerios, que son dos personas y hay docentes también de nuestras comunas que están trabajando en los diferentes temas. O sea, se tiene en cuenta la mano de obra calificada y, de pronto, al personal idóneo para dictar las capacitaciones y para realizar las labores dentro de este proyecto. Creo, entonces, que en el caso de mecánica, de motos, usted me dice que va a haber una capacitación en mantenimiento de motos. ¿Se tiene en cuenta personas que sepan y que estén en la condición y la capacidad de enseñar a los jóvenes que van a tomar esta capacitación? Claro, Manuel. Precisamente ahí tenemos un compañero del barrio El Bergel, Iván Alexander. Es un muchacho que tiene un gran conocimiento desde muy pequeño, casi desde los 10 años. Y no solamente, pues, un conocedor de estos temas de la mecánica de motos, sino que yo veo que John Alexander es un personaje que su conocimiento lo lleva mucho más allá de la mera mecánica. O sea, él les explica a los muchachos que realmente se debe aprender la mecánica, pero con un objetivo social, con un carácter de emprendimiento, pero si se hace con seriedad y con, digamos, sí. Poniendo toda la atención al caso. Bueno, ¿para cuántos jóvenes está el taller de mecánica de motos? Pues tenemos en ese momentico una población de tres cursos de mecánica de motos y se van a capacitar 90 jóvenes en la convocatoria. ¿En qué parte de la Comuna 13? En las diferentes sedes comunales. Precisamente estos proyectos también se realizan en los diferentes sedes comunales de la Comuna 13, en los centros de desarrollo comunitario de nuestra comuna, y es allí, en esos espacios... Me dices que son mecánica de motos, mantenimiento de computadores, reparación y mantenimiento de celulares, bisutería y manicure y pedicure. Exactamente. Si las personas que nos están viendo en esos momentos, que son de la Comuna 13, quieren hacer parte de una de estas capacitaciones, ¿qué deben hacer? ¿Dónde se deben dirigir? ¿Dónde deben llamar? Pues a mí me gustaría que la comunidad participara en los comités de planificación y decidieran allí sus necesidades, porque es allí donde se toman las decisiones, digamos, políticas y sociales de las comunas, donde se maneja el presupuesto de la comuna. Por ejemplo, la Comuna 13 maneja un presupuesto de 1.300 millones de pesos. Pero pues... Y aparentemente 1.300 millones de pesos es una cantidad de plata, pero para las problemáticas de las comunidades es muy poco. Claro, claro. Y pues como te digo, no solamente son los cursos que se van a editar de actividad laboral, sino que eso va acompañado de otras temáticas, como por ejemplo, tenemos el fomento y desarrollo empresarial, con el objetivo de que nuestros jóvenes, la actividad que están realizando, su conocimiento en ese arte y oficio, lo lleven a una práctica y a un conocimiento de una experticia de vida y que le desarrolle una economía no solamente a él, sino también a su familia. O sea, que esas capacitaciones que toman le sirvan para crear, por lo menos su propio empleo, empezar a aprovechar y crear un proyecto de vida a través de lo que haya aprendido. Veo también que hay talleres lúdicos formativos sobre violencia familiar y convivencia en jóvenes, talleres para padres de familia, o sea, que se vinculan también los padres de familia y los jóvenes. Exactamente. Los talleres lúdicos para jóvenes, que van dirigidos a los 200 jóvenes que están dentro del programa, del proyecto, esos talleres lúdicos, pues se trata de que los jóvenes manejen el tiempo y puedan, en esos talleres de convivencia, poder saber cómo son los conflictos sociales, cómo se puede relacionar él con su familia, ¿no? Y también lo mismo con... Y cómo puedan interactuar en las comunidades. Y los talleres lúdicos con los padres va a ser conjunto, ¿no? Para que, pues, también se den esos talleres y se les explique a los padres la convivencia en la familia, que no haya maltrato conyugal, ni con los niños, ¿no? Entonces va en ese sentido orientado. Bueno, Carlos Fernando, le agradezco por estar aquí en nuestro espacio. En el papel, y esto se ve maravilloso, yo tuve la oportunidad de conocer al respecto del proyecto anterior. El proyecto anterior da sus resultados. De hecho, hay personas que en mantenimiento y reparación de celulares están haciendo su labor, su trabajo, gracias a estas capacitaciones. Esperemos entonces que este proyecto surja sus efectos en esos jóvenes y en las comunidades de nuestra Comuna 13 de Santiago de Cali, en los diferentes barrios. Ya saben ustedes, diríjanse al Cali 13, ¿sí? Aquí atrás de la Fundación Carvajal del Barrio El Poblado, y ahí van a darse cuenta si hay espacios, los cupos que hay en estos momentos para los diferentes talleres que hay en este proyecto. Ustedes, los jóvenes de nuestra Comuna 13, son los beneficiados, y les invitamos para que lo aprovechen. A todos nuestros televidentes, muchas gracias. Que el Todopoderoso, el Zarquito de Galilea, les siga bendiciendo, y que nos vemos dentro de ocho días, porque vamos a estar aquí con un proyecto Expresarte, que es también con gente de nuestro distrito de Agua Blanca, y vamos a tener el grupo del Círculo de Hombres, las nuevas masculinidades, que vamos a estar aquí, en este espacio, llevándoles la información a qué se refiere este proyecto. Chao, chao, portense bien, y que el Todopoderoso, el Zarquito de Galilea, les siga bendiciendo. Bienvenidos a disfrutar el mejor espectáculo deportivo. El fútbol de mi barrio, con Junior Sánchez. En palabras de ellos mismos, eso fue lo que hicieron ese día, delinquiendo, cambiaron sus, voltearon sus chalecos, ¿sí? Y adicional a eso, se taparon los rostros, y cometieron arbitrariedades. Esta es una de ellas, porque así como esa, hubo muchas más, contra las personas que se estaban manifestando. Y llego a esto, ¿por qué? Porque es que hay una indignación. ¿Cuál es el grado de impunidad, y delincuencial, de la policía, que no son, o que dan mérito para archivar un caso de estos, de una investigación disciplinaria, de unos agentes, que están representando, representando a una institución, que respeto mucho, como es la Policía Nacional, pero hay varios de sus, y muchos de sus integrantes, que están simplemente, simplemente, para hacer cosas que no deben hacer. Y, los encargados, PMECAL 214-147, que se había iniciado, en fundamento en los hechos, mencionados anteriormente, porque, no hay mérito, para hacer una, investigación, o una sanción disciplinaria, a esos policías, que actuaron, de mala, que hicieron un procedimiento, indebido. Adicional, que iban, y como ustedes pudieron ver en el video, unos iban con su casco, y con pasamontañas, otros con los chalecos, al revés, que fue algo, de lo que me llamó la atención, cuando una autoridad, un policía, que va a hacer sus cosas legales, tiene que cambiar, o voltear su chaleco, para tapar la identidad, y cuando yo me cubro mi rostro, y ellos mismos lo han dicho, cuando en las manifestaciones, se cubren los rostros, es porque van a delinquir. Entonces, en el día 19 de marzo, del presente año, cuando cubriendo mi labor periodística, o haciendo mi labor periodística, para el canal, en el cual en estos momentos, y durante muchos años, he tenido mi espacio, y he hecho mis colaboraciones, en la parte profesional, fui arbitrariamente, detenido por la policía, y adicional a eso, fui agredido, físicamente, por los agentes, que ese día, se encontraban, al parecer, dispuestos a colocar, el orden, en lo que era, una manifestación, de los conductores, del servicio público, en Santiago de Cali, que dicho sea, es un caos total, en nuestra ciudad, pero eso tendrá que, ser tema, de otros espacios, y hoy empezamos, con este espacio, con esta nota, ¿por qué? porque, me dirijo, hacia, el camarógrafo mismo, que estaba asignado, para mí, ese día, señor Andrés Merlano, y otras personas, que dijeron, yo, sirvo como testigo, que, la situación, que presentó ese día, y llega este comunicado, del día 10, de, noviembre, del 2014, citado, a quien le habla, llega a mi dirección, asunto, comunicación, de archivo, en cumplimiento, del ordenado, dan, la parte, legal, y dice, que el jefe, de la oficina, de control disciplinario, interno, de la policía, metropolitana, de Santiago de Cali, mediante auto, de fecha, del 10, 11, 2014, dispuso, el archivo, definitivo, de la indagación, preliminar, radicada, con número, Bienvenidos a disfrutar, el mejor espectáculo deportivo, El Fútbol de mi Barrio, con Junto, Bueno amables televidentes, que tal, muy buenas noches, a partir de este momento, arrancamos con nuestro espacio, Fútbol de mi Barrio, y hemos querido empezar, con este video, una agresión, de la cual fue víctima, el,